Y la libertad es querido, será que te dé la compañera Libre, libre, tú eres libre, de apoyarte en lo que quieras No te detengas sin nada, de que feliz yo quisiera Libre, libre, tú eres libre, de apoyarte en lo que quieras No te detengas sin nada, de que feliz yo quisiera Libre, libre, tú eres libre, de apoyarte en lo que quieras No te detengas sin nada, de que feliz yo quisiera Libre, libre, tú eres libre, de apoyarte en lo que quieras No te detengas sin nada, de que feliz yo quisiera ¡Bienciana! ¡Also mandó a tu tripolar con orgullo!